1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 10 12 10 11 12 13 14 15 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 25 22 23 23 24 25 ¡Mamá! ¡Ahí ven los pericos! ¡Ay, joder! ¡Ay, que lo están rodeando los pericos! ¿De verdad? ¿Qué? ¡Ve, espérate! ¿Ves? ¡Bajalo, güey! ¡Están rodeando los pericos! ¿De verdad? ¡Sí! Los perículos están rodeando, los perículos están rodeando, los perículos están rodeando. Se te va a ir. ¿Y a dónde? ¿Estás pidiendo ahí? A la escuela. A esta es la escuela. A la escuela. No sé, está live. 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 No sé. No sé, está live. No sé, está live. No sé, está live. No sé. No sé, está live. No sé, está live. No sé, está live. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, está live. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Ponte, ponte. ¿Vas con Aline? Sí, ahora. Allí solo viene de Tiritá. en medio de las dos líneas vaya a ver